Lo más breve posible, son tres temas rapiditos. Bueno, hoy aquí en el Templo Quintana Rooense para hacer política, que es el Congreso del Estado de Quintana Roo, quiero con todo respeto saludar el triunfo de la democracia en una de las entidades federativas más importantes de la República Mexicana. Quiero saludar el triunfo por segunda ocasión de una gran mujer, de la maestra Delfina, de la gran maestra Delfina. Digo por segunda ocasión, porque en la primera ocasión, como senadora de la República, fui testigo de su triunfo y también del robo de su triunfo. Pero en esta ocasión, pues quiero celebrar que se reconoce el triunfo de la democracia, que la alternancia llegó por fin a esta entidad mexiquense, al Estado de México, y que el templo para hacer política en el Estado de Quintana Roo, que es el Congreso del Estado, no puede soslayar ni estar ajeno a este gran día porque es otra mujer, otra mujer muy importante, que es parte de este gran proyecto de nación en el que casi todos los que estamos aquí en este momento somos parte. Entonces, celebro muchísimo que por fin la alternancia llegue a una de las entidades más importantes del país y que sea precisamente parte de este gran proyecto de nación al que todos nosotros pertenecemos, en primer lugar. En segundo lugar, quiero agradecer la gestión que hizo nuestra gobernadora Mara Lezama para que el día 4 de junio estuviera aquí el presidente de la República en compañía de mi compañero senador, bueno, antiguamente senador Zoe Robledo, ahora director del Seguro Social, para inaugurar las instalaciones del que funcionará como hospital oncológico de Chetumal. Es otra gran victoria del proyecto de la cuarta transformación que finalmente en la ciudad de Chetumal, como parte de este convenio del IMSS para iniciar las funciones del IMSS-Bienestar, vamos a poder disfrutar del espacio equipado para el tratamiento de las enfermedades oncológicas, oncológicas de toda la población en general y principalmente de los niños. Tuve la fortuna de conocer al médico pediatra oncólogo que acompañaba a nuestra gobernadora y a nuestro presidente y al director nacional del Seguro Social, Zoe Robledo, y pude constatar con gran emoción el inicio y la apertura de los trabajos del hospital aquí en Chetumal. No puedo dejar de darle gracias a nuestra gobernadora por esa extraordinaria gestión, una demanda muy sentida de la población de Quintana Roo y celebro que haya sido por fin aquí en Chetumal. Y otra muy, muy breve. Yo quisiera, para no hablar de más, que con todo respeto lo digo, no lo digo con el ánimo de molestar a nadie. Yo hice, quiero hacer patente a todos ustedes, que el 31 de enero del presente año presenté una iniciativa a la Ley de Cuotas y Tarifas de los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para que sea precisamente el Poder Legislativo y que establezca la tarifa en el servicio de agua potable para quitarle esa facultad discrecional al organismo público descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y al organismo operador concesionado Aguacam. Iniciativa que ha sido turnada a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Cuenta. Actualmente, las cuotas y tarifas sólo pueden incrementarse en términos reales o reestructurarse mediante estudios técnicos y financieros que realice la capa que lo justifique, los cuales deberá presentar a la legislatura del Estado para que en su caso apruebe lo conducente. Sin embargo, en la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado sólo se expiden unas tablas de tarifas referenciadas al mes y año que corresponden las cuales sirven para hacer los cobros a los usuarios del servicio público de agua y alcantarillado lo que provoca que al ser la propia autoridad administrativa quien determina unilateralmente la tarifa o cuota del servicio público prestado produce arbitrariedad en el cobro de la contribución de mérito y al mismo tiempo produce incertidumbre en los gobernados de los factores que inciden en sus obligaciones tributarias ya que se omite el presentar los estudios técnicos y financieros que justifiquen el incremento de las cuotas y tarifas ante la legislatura del Estado. Es en este sentido que de manera respetuosa solicito se le dé la debida celeridad a esta iniciativa para contrarrestar la lesiva operación de la Compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún Sociedad Anónima de Capital Variable, Agua Cam. Esta es la demanda más sentida de la población lo sabemos, sé que hemos tenido mucho trabajo pero no podía yo irme al receso que también es para ir a trabajar porque sabemos que vamos a visitar a todos los que o a la gran mayoría de las personas que nos otorgaron su confianza para estar aquí trabajando hoy día pero sí quisiera que se revise mi iniciativa mi iniciativa le daría la facultad al Congreso de que seamos nosotros los que tengamos las tarifas y no estar esperando que Capa nos dé un informe o que Agua Can nos dé un informe o que se pongan de acuerdo entre Capa y Agua Can se están peloteando el problema cuando nosotros tenemos hoy día la facultad de devolverle al Congreso ese poder para nosotros como representantes del pueblo los que recibimos las quejas los que estamos viendo la situación que existe aquí en el estado de Quintana Roo seamos los que lo resolvamos y no estemos en manos de dos burocracias que no son representativas del pueblo los representantes del pueblo somos nosotros y me gustaría mucho que analicen mi iniciativa y de esa manera no tenemos que esperar que nos dicte Agua Can o Capa lo que quieren somos nosotros los que tenemos la deuda con el pueblo que votó para que hoy estemos aquí trabajando gracias gracias Gracias.